para este tutorial al igual que en el anterior de esquivar el coche por debajo necesitaremos recortar el coche en photoshop exactamente igual como hicimos en el otro tutorial si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba y el otro clip que necesitamos pues es el del vídeo muy buenas frikis recordad que lo que vais a ver no lo intentéis en casa vale yo soy un profesional como siempre decimos que somos más chulos que un 8 verde pistacho nos colocamos en la zona por donde va a pasar el coche damos indicación para que arranque y pegamos un salto como veis ni por asomo salto tanto como para poder esquivar el coche pero para eso está la magia de after effects bien ahora que ya tenemos el coche recortado en photoshop y el vídeo en el que damos un saltito pues cogemos el clip de vídeo y lo arrastramos a una nueva composición nos vamos a la zona donde saltamos por aquí y ahora arrastramos el coche a la capa superior al igual que en el otro vídeo pues tenemos que animar el coche le damos a la tecla p para tener acceso a la posición primero vamos a ver dónde encaja la altura sería ésta vamos a recortar toda esta parte de aquí que no nos interesa seleccionamos desde el inicio hasta el marcador porque todo esto nos va a sobrar y como en el otro vídeo vamos a animar el coche un segundo si estamos en el tiempo 20 09 pues 21 09 21 09 hacemos lo mismo con el final del clip nos situamos al principio del clip activamos el cronómetro de posición y lo llevamos fuera de la de plano nos vamos al final y para el otro lado aquí vemos que ahora el coche cruza la pantalla vamos a activar el desenfoque de movimiento y aquí para verlo en tiempo real como veis este es la máxima altura que ha alcanzado y obviamente no es suficiente para saltar el coche de esto trata el tutorial de hoy cómo lograr hacer un salto más grande bien lo siguiente que vamos a hacer es dividir el vídeo del salto en tres partes antes del salto durante el salto y después del salto para ello voy a ocultar la capa del coche que de momento no necesito voy a buscar el punto en el que salto recordad que con avanzar página y retroceder página podemos ir fotograma fotograma entonces aquí por ejemplo me aseguro de que está seleccionado el clip del salto y le damos a control mayúsculas de se nos duplica la capa con el antes y después ahora nos vamos a donde acaba el salto más o menos donde toco suelo y hacemos lo mismo control mayúsculas de vamos a renombrar los clips para no liarnos a este le vamos a llamar después a este le llamamos salto y a este antes voy a hacer un poco de zoom para tener más precisión y el clip de antes lo voy a alargar para que acabe con el del salto esto lo alargamos porque aquí vamos a crear una máscara para que no se me vea y poder animar el clip del salto a nuestro antojo bien como voy a crear una máscara aquí de este trozo de aquí de aquí aquí para que no se me vea borrar esta imagen necesito un fondo vacío es decir la imagen del fondo vacía para que no se vea transparente pero realmente sólo lo necesitamos para este trocito entonces como realmente no grabé el fondo vacío en ningún momento lo ideal para este tipo de montajes es siempre grabar un trozo del fondo vacío es decir nos salimos de plano sin coches sin nada y grabamos un trozo de vídeo porque muchas veces igual no contamos con que nos va a hacer falta y al final realmente nos hace falta pero en este caso como necesito sólo el fondo de esta parte puedo ingeniármelas con el vídeo que ya tengo grabado ahora veréis cómo voy a duplicar la capa del antes control de y le voy a llamar fondo activo esta casilla de aquí para ver sólo este clip de vídeo y que los demás se me oculten y ahora busco un trozo donde esta zona esté vacía por aquí por ejemplo que sea el final del vídeo que necesito ahora lo arrastro a la zona que me interesa y recortó el principio que también me sobra ahí lo tenemos esta zona de aquí que es la que me interesa está vacía lo arrastró al fondo del todo desactivo lo de solo sitúo el cabezal de reproducción en el inicio del salto y activo el clip de antes porque voy a crear una máscara animada desde este punto entonces hago zoom para tener más precisión lo que me interesa es borrar mi imagen la sombra que quede intacta entonces selecciono la pluma hago más zoom para tener más precisión en la parte de los pies ya que están tocando la sombra y empiezo a dibujar tengo mucho margen es decir no necesito seleccionarme a mí tal cual porque sé que debajo tengo el fondo que es exactamente el mismo bien ya tenemos el primer fotograma enmascarada pulsamos la tecla m para ver las máscaras y activamos el cronómetro del trazado de máscara vamos a animar la máscara desde aquí entonces en este cuadro es donde queremos que empiece a aparecer la máscara como el clip tiene más duración para atrás lo que vamos a hacer es que la máscara no esté en plano para ello hacemos zoom para atrás nos vamos al fotograma anterior con retroceder página seleccionamos la herramienta de selección y movemos la máscara fuera de plano así en este fotograma está fuera y en el siguiente ya está dentro y ahora podemos seguir animando la máscara este es el primer fotograma donde activamos la máscara pasamos al siguiente avanzar página lo que nos interesa de momento es ajustar bien los pies en la sombra así puede valer siguiente fotograma siguiente fotograma siguiente tenemos que tener cuidado de que el sujeto no se salga de la máscara programa seguimos aquí no tenemos que tocar nada 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 aquí voy a crear un keyframe para que de aquí a antes no se mueva no se mueva esta máscara creo otro fotograma clave ahora que veo que ya voy a aterrizar esto está bien aquí ya me salgo así que muevo la máscara siguiente otra vez siguiente siguiente y ya está este sería el último programa no necesitamos poner la máscara fuera de plano como hicimos al principio porque el clip ya acaba aquí a partir de aquí se reproduce el de después como podéis ver bien la máscara que he hecho como podéis ver si activo solo esta capa veis que la zona visible es precisamente la que quiero eliminar entonces cómo hacemos aquí en vez de sumar en este menú desplegable escogemos restar y entonces se hace una selección inversa vuelvo a activar todas las capas y como veis ahora si desactivo la capa de salto se vería algo como esto se ve que empieza a saltar desaparezco la sombra continúa y cuando toco el suelo vuelvo a aparecer hemos conseguido lo que queríamos eliminar la imagen original del salto volvemos a dejarlo como estaba siguiente paso es nos vamos al principio de del clip del salto que es este con el que vamos a trabajar ahora y lo que vamos a hacer es recortar la imagen del sujeto saltando separarla del fondo eso podríamos hacerlo con un proceso similar al que hemos hecho hasta ahora pero sería muy muy trabajoso bien lo que vamos a hacer ahora es precomponer el vídeo del salto con el botón derecho precomponer el nombre si queremos le ponemos lo que quedamos nosotros o lo dejamos como está y activamos transferir todos los atributos a la nueva composición y también ajustar la duración de la composición al intervalo de tiempo de las capas seleccionadas y también abrir nueva composición para que se nos abra automáticamente aquí lo tenemos ahora tenemos una nueva composición sólo el clip del salto bien nos vamos al principio de todo hacemos zoom y vamos a usar la herramienta de pincel de rotoscopia aquí lo tenemos tenemos que hacer doble clic para entrar en la capa y ahora ya nos deja usar el pincel seleccionar la camiseta seleccionar el pantalón esta es una herramienta similar al pincel de selección de photoshop seleccionó más pantalón sigo por aquí en las zapatillas aquí en la suela también el brazo voy a coger un pincel un poco más grande así sí y me falta la cabeza aquí se ha pasado un poco ha pillado el trozo de fondo si os fijáis el cursor del pincel es un círculo verde con un símbolo más en medio si mantenemos pulsado alt se vuelve rojo con un símbolo menos es decir esto resta donde pinchamos pincho aquí me resta esto que me sobraba bien el primer fotograma ya lo tengo cuál es la gran ventaja de esta herramienta pues que si yo ahora le doy a avanzar página el algoritmo de esta herramienta me hace cambios automáticamente es perfecto no pero nos ahorra mucho trabajo entonces yo ahora en este fotograma veo que está todo bien excepto el brazo que se ha ido aquí un poco entonces lo modificó yo le digo muchacho aquí quiero que me cojas también el brazo y ya tenemos el siguiente fotograma siguiente avance página y así vamos retocando fotograma fotograma esta herramienta funciona muy muy bien cuando el contraste es muy alto entre lo que queremos seleccionar y el fondo en este caso por ejemplo lo que mejor va a seleccionar es el pantalón es de un color muy oscuro y el fondo claro la camiseta lo mismo ahora mismo está en una zona que el fondo es oscuro y la camiseta es blanca cuando vamos a tener problemas pues cuando esté en pleno salto y el pantalón esté a la altura del fondo negro aquí se le va a ir un poco la olla entonces tendremos que ajustar nosotros bastante pero como la secuencia del salto es muy corta pues tampoco es que sea muy trabajos aquí vemos que se fue un poco entonces como siempre lo menos lo mismo siguiente fotograma ese parece que lo bordo bastante aquí se le va un poco la pinza con las zapatillas por lo mismo la suela de la zapatilla es blanca y el fondo es muy clara también entonces vamos a echarle una mano como veis aquí en la frente estimó que esto sería fondo porque porque la frente es clarita y el fondo también le echamos una mano lo seleccionamos la selección como veis en este caso no es perfecta porque no es un caso óptimo para usar esta herramienta de hecho lo ideal sería grabar el salto con un fondo croma y quedaría un resultado mucho mejor pero en mi caso pasaban dos cosas que estaba yo solo y el fondo croma debería aguantarlo alguien porque además hacía mucho viento entonces como para colocarlo en algún tipo de vago se volaría todo y por otro lado que quería enseñaros esta herramienta entonces me pareció un buen ejemplo para enseñaros seguimos trabajando como veis este es un claro ejemplo de lo que os decía por ejemplo en mi trasero pantalón que es oscuro el fondo es de un tono muy muy similar es negro también normal que le cueste tanto entonces tenemos que echarlo en la manita bueno pues ya lo tenemos es un proceso algo trabajoso pero merece la pena ya os digo que lo ideal sería grabar con un fondo croma un fondo croma colocado aquí solo para la zona del salto para después en postproducción poder recortar bien el sujeto una vez que hemos acabado nos volvemos a la composición original si le damos a solo en la precomposición del salto vemos que está el recorte aplicado desactivamos solo lo dejamos como estaba y ahora podremos modificar la altura que queramos que alcance el sujeto lo recomendable es no excedernos en altura para que el resultado final quede creíble ahora lo que voy a hacer es activar la capa de coche para poder sincronizar bien ambas capas entonces aquí sería el salto entonces coloco el cabezal de reproducción al inicio del salto me aseguro de que tengo seleccionada la capa de la precomposición le doy a la tecla p y activo el cronómetro de posición me voy al final y creo un fotograma clave esto lo hago para que el inicio y el final sean exactamente igual que el original porque lo que yo quiero es que más o menos en la mitad del salto o sea lo que sería por aquí que aquí esté más alto entonces que hago modificó las coordenadas y aquí aquí es donde quiero estar compruebe el resultado de este es la altura ideal para que el resultado sea lo más creíble posible lo que voy a hacer también es activar el desenfoque de movimiento de esta capa como veis en algunas zonas no me ha quedado muy bien recortada la imagen porque se ve un pelín blanco pero la verdad es que no suele apreciarse mucho al ser una imagen movimiento daos cuenta de que esto es un segundo y como podéis apreciar en todo momento la sombra está donde le toca gracias a que cuando creamos la máscara para eliminar el sujeto no afectamos a la sombra pero aún se puede mejorar un poco y esto lo hacemos de la siguiente manera si activamos esta casilla de aquí nos vamos a posición vemos una gráfica de la animación como veis de este punto a este punto va constantemente es decir desde que se inicia el salto hasta que está en lo alto va lineal y desde lo alto del salto abajo también pues bien podemos conseguir una animación mucho más realista si hacemos que la animación sea como una parábola y esto lo hacemos de la siguiente manera seleccionamos el punto del salto cuando estamos arriba del todo y le damos a este icono de aquí desaceleración y aceleración suave en la vida real cuando damos un salto subimos rápidamente nos quedamos arriba un pelín y bajamos no es tan lineal y así podemos ver que el resultado es más realista obviamente ya que tenemos todo recortado podríamos exagerar lo mucho es decir en vez de que saltemos hasta aquí pues que saltemos por ejemplo hasta aquí obviamente aquí se nota que es un montaje totalmente realmente es mucho más vistoso pero no cuela así que os recomiendo que pongáis una altura lo más realista posible y esto es todo espero que os haya gustado si tenéis alguna idea de algún efecto que os gustaría que intentara recrear pues para eso como siempre los comentarios del vídeo espero que os haya gustado recordad compartirlo con todos tus colegas y si no quieres que te pique dale al like suscríbete dale al like y comenta el vídeo si te ha gustado y compártelo con tus colegas y